Pero cabrón, nosotros somos los 1500, cabrón, desde la 65 hasta el mapa y desde el mapa hasta Alejandrino, oíte cabrón. Ah, no, cabrón, van a ser los tuyos y el lambebicho. ¿Verdad cabrón? Sí. Ah. Los demonios gritando, mi corazón va acelerando y un palo que me está tentando, los huevos rondeando y yo que no me tranco, tengo una por y que los hace tanto. Ahora es que chotea, se muda por tanto. Y tengo tambores para que se pase boconeando, un par de metal en el caserillo, vea, y un col marabón aquí indicando. Ahora todos los palos son costumizados, que si yo me monto cabrón, te he probado, los alumbris quedan paniqueados, en el piso los pongo a bailar como Raúl, no me duermo si siempre un hermano te sale virao. La calle se trata de subir y bajar, pero lo que pasa es que yo nunca he bajado de precios, siempre con los mismos estamos bien, ahora todos los míos comen bien. Facturando y contando todos los teces y andando ronde en tu canto, en la calle. Si pillo a tu bichote se va tan bien, dice que van a tocarme, tú dime quién. Tengo un palo que canta Flo de Miner, no me ronquen por ready, hijo de puta, ven. Yo lo presiento, van a morirse cuando saca el palo mío que esté enfermo. La muerte me dijo, no me tengas miedo que yo a ti te temo. Fili prendemos, muchos roncaron hasta que vieron todos mis demons. Nos bajamos en la hueva con par de penetras, el pie los dejamos rojo como elmo. Cabrón, si me alzo, voy a hacer que maten a tu familia como Pablo. Soy la presión, cabrón, siempre le instalo. Sin cojones me tienen si me ven de malo. Tengo par de ramos en el caser que está lo que jala en los palos. Esperó que los puso, que guardan el suelo, pa' que vean como me diablo. Oite, cabrón, los tíos están trílicos, cabrón, para cabrón.